Técnicas y acabados de pintura sobre las paredes. Además, les da el tiempo necesario de trabajo. Les da 15 minutos para que ustedes puedan difuminar su técnica sobre la pared. Si se han equivocado por alguna razón, simplemente borran y vuelvan a empezar. Eso es lo que logra el retardador del tecado Color Center. Y acompañado con pinturas coral, pues van a lograr belleza. Les comento, si usted está pensando o si usted quiere darle vida y color a sus paredes, te recomiendo el Coralate Xturbo Eterio. Y le dice, quiero el Coralate Xturbo Fórmula Mejorada del color cardenal, por ejemplo, que es un color rojo precioso. Y él se lo va a brindar, viene en balde, viene en litro y viene en galones. Este producto y al siguiente sector de su programa, diseño y construcción. Las texturas y las técnicas no solamente las aplican en las paredes, tienen bastante utilidad. Las pueden aplicar en muebles, las pueden aplicar en cerámica, en pequeñas piecitas de madera que quieran resaltar. Les sirve de mucho a los amigos artesanos. Tengo muchos alumnos que específicamente van a pasar el curso para decorar piezas de cerámica, madera, los carpinteros también tienen su lugar, les cuento en los cursos. ¿Por qué? Porque con ellos resaltan los muebles, le dan vida, le dan otro aspecto. Las técnicas y acabados de pintura son útiles en paredes, muebles y accesorios de madera y cerámica. Recuerden esto. ¿Qué les parece si con estos consejitos ya nos vamos al último sector de su programa, diseño y construcción? La humedad en las paredes. Y pensamos cómo impermeabilizarla. Pinturas Coral, les comento que tiene un producto extraordinario que se llama El Sol y Lluvia, pensado para la ciudad de La Paz, para Noduro, para Potosí, donde tenemos este clima fuerte, el sol es bastante intenso, el viento, la lluvia. Y Pinturas Coral le brinda a usted este producto, que viene en colores pasteles o el color a su elección.